hola qué tal bienvenidos amigos el segundo vídeo de cocinando con karina y más pues ahorita les tengo por acá la masa en el primer vídeo van a ver ustedes de que yo dije que ya había terminado la masa pero se me había escapado algo muy importante ponerle un poquito de vainilla esto es lo que voy a hacer calculadamente puede ser como un taponcito de botecito este y también le voy a poner una taza de aceite y lo vamos a batir muy bien muy bien yo ya engrase mi molde ya se lo voy a mostrar mientras disuelvo bien esto así de esta manera si ustedes quieren le pueden poner más coco así de esta manera le voy a poner un cuarto más y ahora sí mi masa ya está listo miren la textura que tiene como les digo si ustedes quieren le pueden poner más coco si no lo pueden dejar así como ustedes gusten bueno mis queridos amigos les voy a mostrar el molde yo ya lo engrase todo le puse margarina y bueno voy a pasar esto para acá quiero reserven bien el molde bueno chicos lo siguiente que voy a hacer es vertir la mezcla así de esta forma este pan va a quedar bien rico quiero invitarte a que te suscribas a mi canal búscame en youtube como cocinado con carina y más ahí vas a encontrar varios videos recetas nuevas muy fáciles de preparar típicas de nuestro país el salvador y lo siguiente que van a hacer ustedes es golpear un poquito o con un cuchillo así de esta manera vamos a quitar todas las burbujas el exceso de burbujas que hay botón ahora sí bueno voy a quitar la cámara y la voy a poner para que vean bueno así tengo yo ya preparado voy a golpear un poquito y ya quedó listo para meter al horno ya mi horno está precalentado a 350 grados ok así que me van a dar un momento voy a dejar la cámara por acá y lo voy a meter al horno ok 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 히